Tengo un anuncio. Redoble de tambores. Esos no son tambores, Lloyd. Así es mi redoble. La gente me pregunta, ¿cómo puedo ser un gran jefe? Y la respuesta es simple. Tener un personal que te adora. Es una pesadilla para recursos humanos. A partir de hoy, todos nosotros volvemos a la oficina a tiempo completo. ¿Qué? Esa no es una buena noticia. Voy a ascenderte, a jefa de productividad. Sí, señor. ¿Quiero apoyar la visión de mi gerente de sucursal? Sí, a toda costa. ¿Eso es la Dark Web? No, no es la Dark Web. ¿O sí, Lizzie? Ok. Lo bueno de venir a trabajar es molestar a Lizzie. Ver a Nick molestar a Lizzie. ¿Cómo se llama? Mi cuervo se llama Rosel. Hola, Rusty, ¿cómo estás? Nick no. ¡Rossel no! Perdimos a alguien la semana pasada. Brian falleció. Porque eran muy unidos. No lo olvidaré nunca. ¿Era el alto deprimido? Sí. No, era el bajito que sonreía. Sí, eso quise decir. ¿De qué país venía? Su orientación sexual no es relevante, ¿o sí? Hannah es un acertijo que se comió a un idiota y lo cagó un pendejo. Estas personas son como familia para mí y no dejaré que tú los arrojes a la calle. El viaje diario me está matando. ¿Alguien duerme aquí? No quiero que nadie lo sepa. No es gran cosa. ¿Han sido cuatro noches esta semana? Nada. Es la carrera que detiene a la nación. Que se preparen. Es un velorio, pero quiero que parezca una fiesta. No quiero estar en el comité. Eso lo entiendo. Pero también eres la que está más cerca del final. Así que me interesa tu opinión en este evento. ¿Sí? Si me muero trabajando aquí, que no pase nada parecido. Poner a las mujeres en posición de poder siempre ha sido mi mantra. Nunca lo dijiste antes. Me duele la espalda por cargar a mis hermanitas todo el tiempo. Bueno, pues nos vemos luego. Sí, seguro. Voy a estar aquí todo el día. Ok, pues nos vemos ahí. Sí, las próximas nueve horas.